Sean bienvenidos a mi canal, el día de hoy les voy a presentar a mis perritas En primer lugar está ella, ella se llama Sandía Ahorita una cruza de pitbull con Sharpay Y el señor que me la regaló, pues ahora sí que él fue el que la rescató Porque ella es de Morelos, originario de modelos ¿Cómo se llama? Y sus dueños iban a visitar la casa cada 15 días o cada mes Entonces hasta ese tiempo les llevaban comida Y por eso ella tenía una severa desnutrición Cuando ella llegó a la casa, ella tenía garrapatas, tenía pulgas Estaba llena de parásitos Realmente era un estado deplorable en el que ella estaba Y pues gracias a Dios este señor la sacó y nos la regaló Y pues sí, cuando yo la vi dije, ay pobrecita Porque ella inclusive caminaba ya toda encorvada Su caderita, ahora sí que ella estaba toda hacia adentro No sé cómo explicarles, pero estaba ya toda muy mal Inclusive yo le estuve dando masajes en sus patitas Pensando que tenía algún mal en su columna Entonces por eso le daba yo masajes Pero cuando la vio el veterinario pues nos dijo que no Que lo que ella tenía era una severa desnutrición Y pues gracias a Dios salió adelante Todo el mundo se burlaba de mi perrita Cuando la veía, pero decían, ay que fea perra Se te va a morir Pero no, no se les hizo Aquí está mi amada Sandía Ella ya va a cumplir este año Cumple 8 años con nosotros Y ahora sí que es una perrita muy, muy amada Porque ha pasado muchas cosas con mi hija y conmigo Y sobre todo con mi hija, no? Porque, este, ella ama Ama a mi hija con todo, con todo su corazón Sote que ella tiene, la ama Y pues ella es Sandía, diles Hola Ella se llama Morita A ella igual la rescató una, una chica De una familia que se la regalaron a un niño Como juguete Entonces me decía que el niño, este, pues le jalaba la cola Le jalaba las orejas Se subía encima de ella Hasta que la, ahora sí que prácticamente la aplastaba La hacía como caballo Y la, y la perrita pues tenía, estaba chiquita Tenía tres meses Y pues ya era un niñito ya de cinco o seis años Entonces pues obviamente que se subía en ella Y pues totalmente la aplastaba Y aparte pues la, la tenían siempre en la calle Que, que ya habían sido varias veces las que Habían, este, estado a punto de, de atropellarla Y por eso la chica pues se las quitó Este, y la puso en, en adopción Y pues así fue que conocimos a, a esta hermosa perrita Esta es una latosa Le encanta andar haciendo travesuras Pues como ven, es la que más come Jejejeje Y le encanta andar lambiendo a todo mundo Ella lambe, da muchos besos Es muy besucona Muy traviesa Es una perrita muy, muy linda Muy noble Y pues ella se llama Morita Y pues aquí está Una rescatada más Que es la Moringa Y hace honor a su nombre En serio que sí le hace honor a su nombre Porque es una morita Redondita, redondita Jejejeje Ella es la bebeda en la casa Y esta es la más latoso Se come los calcetines Jejeje Destruye los rollos de papel higiénico Este, se come los zapatos Este, ¿qué más haces? Ella se llama Piwi Por Kiwi Este, y pues a ella la rescataron del canal Este, la, la aventaron en Ahora sí que las echaron en un costal A ella y a sus hermanitas Nada más había un hermanito Un perrito Y las demás pues todas eran perras Y este, los chicos que las rescataron Pues las estuvieron dando en adopción Se pusieron aquí Donde va este, mi sobrinita En el kinder Ahí se pusieron afuera A dar en adopción a las perritas Y pues ahí fue donde mi hija la, la vio Y pues este, dejamos que mi sobrinita Mi sobrinita tiene ahorita ya seis años Este, que mi sobrinita este, la escogiera Porque había de demás colores Obviamente, había como el color de sandía Como el color de, de morita Pero ella escogió a esta hermosa perrita Porque dice, le pregunté por qué Porque había escogido el color Un color así Y me dijo que porque Se parecía al color de su cabello Que por eso La había escogido así Y pues aquí está La latosa de la Peewee Que ahorita pues es la bebé de la casa Ella ahorita tiene Este, va a cumplir cinco meses Entonces, en este mes cumple cinco meses Con nosotras va a cumplir dos meses apenas Y ahorita pues les, le están poniendo Todas sus, sus vacunas Y pues próximamente ya quedamos de esterilizarla Igual que a morita y a sandía Y como ven, esta latosa es la que se come mis plantas Le encantan las plantas Pero para comérselas Pues ella fue la que mordió el maracuyá Y la que lo destruyó Aquí está Esta amenaza Me ha roto otras plantitas más, ¿verdad? Pero pues, se entiende Porque pues así son los cachorros Así son Delatosos Intrépidos Ya saben Que los perritos son como Son como niños Y pues así se quedan toda su vida Siendo niños Y pues Esas, esas son mis tres perritas Y pues eso ha sido todo por hoy Si llegaste hasta aquí Te lo agradecemos mucho Este, déjanos un dedito arriba Suscríbete a nuestro canal Este, comenta Y comparte este video ¿Sí? Y cuéntame Cuéntame tu historia Si tú, este Tienes algún perrito O si tienes alguna mascotita Algún gato No sé A mí me encantan los animales Y las plantas Como ves Este, y pues me haría muy feliz Que, que me contaras tu historia Y así poder leerla Que tengas un excelente fin de semana Muchas bendiciones Y muchos abrazos Hasta luego No 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 No